Mientras los escuchaba, iba mirando la bandeja de entrada de los mensajes de los oyentes. Tengo algunas preguntas así que ya les voy a plantear, pero ¿qué está faltando? Sobre todo si nos concentramos en Uruguay y miramos hacia adelante. Cuando hablamos, por ejemplo, de soluciones de IOT para el agro, está muy bueno tomar en cuenta que la cantidad de fuentes de datos no vienen solo de los sensores que están conectados. Por ejemplo, yo puedo conectar sensores en la tierra para saber la humedad de esa parte del suelo, para saber el estado de la planta en determinado momento, pero también al mismo tiempo dentro de la plataforma puedo cruzar esos datos con la información del tiempo, de qué es lo que va a pasar en los próximos 15 días. Entonces yo puedo programar determinadas tareas, no basadas solo en la información del sensor, sino basadas en la formación del sensor y todo su entorno. Entonces creo que la riqueza de poder implementar soluciones de IOT está basada también en la cantidad de cosas que podemos pensar. Creo que ahí la imaginación es el mismo. Lo que quería era pasar, digamos, de alguna manera, un aviso de lo que es la plataforma nuestra o puede ser la de ellos, que posibilita, no solo da soluciones básicas, sino que también posibilita que vengan desarrolladores o empresas, porque las verticales no las podés explorar solo. Cada uno va a tener su nicho para desarrollar, lo importante es facilitar eso. Creo que eso, y está claro lo que dice Oscar, la facilitación, la posibilidad de actuar en la plataforma no es solo de Microsoft, no es Microsoft que te da la solución mágica de IOT, sino que es la gente, las empresas entrando a esa plataforma y usándola para desarrollar soluciones que sean para su negocio, para su proyecto. Yo creo que a nivel plataforma, como bien Jorge resumía a nivel de usuario, cuáles son los cuatro pilares. A nivel plataforma creo que también hay cuatro pilares. Uno es conectividad, todo lo de seguridad, lo de gestión de información, que bien hablábamos recién. También la analítica e integraciones con los sistemas son el cuarto pilar más importante también a nivel plataforma. Cuando decís analítica, y ahí analítica de todos los espectros. ¿De qué estás hablando? Digo porque son términos que ustedes manejan todos los días y que el oyente probablemente no domina, ¿no? Analítica. Ahí hablamos de analítica predictiva, como comentábamos antes, es decir, de poder predecir el valor de un sensor. Analítica a nivel cognitivo, de conocimiento, por ejemplo, detectar patrones de cómo se viene comportando un sensor, para detectar anomalías y poder decir, este sensor capaz que me lo alteraron o lo cambiaron o está funcionando mal simplemente. Analítica a nivel de plataforma, analítica a nivel del edge, o sea, a nivel justamente de los dispositivos mismos que sean capaces de analizar los datos. Analítica en movimiento, es decir, no tengo necesariamente que guardar los datos para posteriormente analizarlos, sino que a medida que van fluyendo por la plataforma los puedo ir analizando y realizando acciones. Un concepto, claro, que se viene es el digital twin, el gemelo digital. Bueno, expliquémoslo. Seguimos anotando y anotando. ¿Me dejas un comentario sobre analítica, ya que estamos en eso? Porque tú cuando me hacías la apertura decías que yo trabajaba en NetGrid y además trabajo en otra compañía que se llama Expand, que mañana a las 9 de la mañana hacemos un evento donde vamos a mostrar justamente el tema de analítica aplicada al usuario final. En este caso, ¿a dónde? A los usuarios de contact center o de call center. Y básicamente lo que vamos a hacer es, con toda la historia de las llamadas que ingresaron al call center de NetGrid, ya le agregamos el Weather Channel con la temperatura y si llovía o estaba nublado y lo demás, y con esa gran base de datos vamos a proyectar qué es lo que va a pasar en el call center de NetGrid el miércoles de la semana que viene, que va a haber 12 grados y va a llover. Entonces, yo como dueño de ese call center voy a saber cómo va a impactar en mi infraestructura de soporte usando este concepto de analítica para predecir ese comportamiento y voy a poder tomar las medidas que creé adecuadas para ese tipo de análisis. Entonces, lo que decía Nicolás, acá estamos incorporando una variedad exógena, que es el clima, ¿verdad? Y como esa es la que quiere. Como esa n. Oscar, ¿cuál es el concepto que se viene de decir? No, digital twin o gemelo digital, que en realidad está potenciado por IoT. Un gemelo digital es un modelo en software, un modelo digital de un sistema físico. Este sistema físico puede ser una máquina, donde aquí viene lo importante, los sensores que podemos, IoT que podemos estar poniendo en la máquina, y los sensores que pueden estar poniéndose en varias máquinas del mismo tipo, alimentan y dan una información para la analítica que permite predecir o predecir y pronosticar qué es lo que puede pasarle a esa máquina. Pero no nos podemos limitar solo a un gemelo digital máquina. El gemelo digital puede ser el gemelo de Emiliano Cotelo en lo que consume, en lo que consume frente al televisor, en lo que consume en el supermercado, puedo fabricar y predecir cuál es el comportamiento. Supongo que también se puede dar ese paso en materia de salud, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso, una de las verticales donde va a tener gran difusión el IoT es en el sistema de salud, todo lo que es monitoreo remoto, todo lo que es compartir la información de toda la parte de radiografías, o imágenes... Sí, edificios. Patrones de comportamiento. Sobre todo para la tercera edad, cuando vos tenés gente adulta que está sola en su casa, definir mediante dispositivos de IoT cuáles son los patrones de comportamiento, tenerlo mapeado, hacerlo predictivo, y cuando el comportamiento sale de esos patrones, tomar alguna decisión. Por ejemplo, está en el baño durante más de media hora, sabés que algo está pasando y entonces ahí tomás una decisión. Dice uno de nuestros oyentes, Juan, dado el tamaño de Uruguay, su mercado y la universalidad de acceso a Internet, nuestro país no podría venderse como laboratorio y cobrar por las pruebas de tecnología, en vez de pagar. Es una posibilidad que se ha manejado muchas veces, ¿no? Sobre todo a partir del caso del Plan Saibal, ¿no? Sí. Cómo un sistema como el de One Laptop Per Child pudo probarse en Uruguay por el tamaño y las características del país, ¿no? Sí. ¿Algo similar podría hacerse en esta materia, IoT? Definitivamente, digamos, Uruguay... Es lo que te puedo decir, Uruguay es un laboratorio. Eso te iba a agregar. Y hoy, yo escuchaba el reportaje, la entrevista que hiciste con Leo Loureiro, presidente de la CUTI, la semana pasada, y de alguna manera ya está cobrando por ese laboratorio. O sea, hoy Uruguay exporta más de 1.200 millones de dólares en software que está desarrollado en ese laboratorio. O sea, de alguna manera, IoT está incluido en eso. Soluciones de IoT de empresas uruguayas desarrolladas para el mundo, hay una cantidad, y es lo que está pasando. 1.200 millones es la cifra de facturación. De facturación. Las exportaciones están cerca de los 400 millones de dólares. Pero sí, está bien el uso de Uruguay como... Uruguay es un excelente país, digamos, beta tester, como se le llama en el banco de pruebas, tiene que resolver un tema que no es menor que es el de la escala. Es decir, cuando tú salís de Uruguay hacia Colombia, México, etc., estás hablando, mismo Argentina, ¿no? Estás hablando de 10 veces lo que sucede acá. Entonces, eso es un elemento que hay que tenerlo en cuenta en el desarrollo. Ahí ha apoyado justamente en plataformas. Y ahí es donde las plataformas, como la que ofrece IBM, o lo que ofrece Microsoft y otros, porque obviamente no son los únicos, están en el mercado. Antel. Tengo un granado. No, no, no. No, 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 no. Pará, pero ahí hay un dato muy importante para empezar a conversar, que está bueno hablarlo, y en esta mesa creo que se da esa situación. Cuando vos hablás de todo lo que es IoT, cuando vos hablás de implementaciones que van más allá de IoT, lo que se llama el uso de la nube híbrida, es una de las cosas que Microsoft está promocionando de mejor manera y con excelentes resultados. No todos los datos que tienen esos dispositivos pueden salir de Uruguay, por cuestiones de seguridad, por cuestiones de reglamentación, pero sí hay una cantidad de inteligencia relacionada con el uso de esos datos que tiene que estar en las plataformas de nube, porque la capacidad de cómputo para determinadas cosas es importante. Entonces, dar soluciones híbridas, por ejemplo, dispositivos proporcionados por NetGate, almacenamiento proporcionado por Antel en su nube, y capacidades cognitivas propuestas por Microsoft para hacer predicciones, es posible, es lo que se hace. Entonces, no es competencia, es colaboración. Las soluciones que hoy triunfan y que van a triunfar son abiertas. Claro. Si nos cerramos... Aparecen también, a partir de un panorama como este, tan entusiasmante, aparecen también demandas, ¿no? Por ejemplo, a propósito de que hay que terminar de cubrir el territorio nacional con un acceso a Internet de última generación, ¿no? ¿Cómo ve Antel estos requerimientos que le empiezan a caer todo el tiempo, no? Sí, sin lugar a dudas, estamos trabajando en ello. Tenemos pronosticado para el fin del periodo estar alcanzando 90%, 95% de la población. Simplemente que quiero recordar que cuando empezamos con esto, que además estuve directamente relacionado, no nos querían dejar ingresar a los hogares para colocar la fibra. La gente decía que era suficiente con el ADSL sobre cobre. A los seis meses comenzaron ya a tener demanda y, bueno, justamente, ahora lo que queremos es cumplir con todo. Pero no solo la fibra óptica, sino también tenemos redes de cuarta generación que estamos trabajando para mejorarla, para pasar a 4,5, y preparándonos para la 5G en el 2020. Vamos cerrando, nos vamos despidiendo de quienes han estado con nosotros en esta edición de La Mesa TIC. ¿Quiénes son? ¿Quiénes han sido? Nicolás Gutiérrez Brum, gerente de negocios corporativos en Microsoft. Jorge Pereira, director de NetGate y Expand. Sebastián Vergara, arquitecto de soluciones y líder de Innovation Lab en IBM Uruguay. Y Oscar Zagar-Sasú, subgerente general en Antel. Creo que dejamos muchos puntos abiertos para la reflexión y para el análisis. Queda el campo pronto para retomar el asunto en cualquier momento. ¿Les parece? Me parece. Ya volvemos. Muchas gracias. Ahora vienen las noticias y en primera fila. La Mesa TIC de En Perspectiva fue una presentación de Internet Society. Auspiciaron Bantotal, Interamericana de Cómputos, GeneXus, Latu, NetGate, Antel. Para su tienda en línea. Quanam, Sureo Software. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!